Hoy cocinamos la cazuela de garbanzos con crocante de semillas más delicioso que hayas probado. Ahí la ven, es una cazuela súper simple, van a ver qué pocos ingredientes que lleva, por lo tanto la vamos a cocinar bastante rápido. No es de ese tipo de preparaciones que llevan horas y horas y horas, ahora vas a entender todo. Y ese crocante no puede más, es como una galleta hiper crocante, llena de semillas y por lo tanto también llena de nutrientes. Bueno, vamos a utilizar dos frascos de garbanzos y dacos, acá ya les revelé gran parte del secreto. Un choricito colorado, no sé por qué veo dos, pero bueno, uno. Dos tomates maduros, una cebolla, un morrón, dos dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de comino, dos tazas aproximadamente de pulpa de tomate tamizada, o sea, una pulpa de tomate liviana, agua, la cantidad necesaria, un toque de sal y pimienta, una pizca de azúcar y un chorrito de aceite de oliva para que todo comience con alegría. Y para el crocante, ay Roberto, anotate esta receta. Vas a necesitar una taza de harina, tres cucharadas de aceite de oliva, agua, la cantidad necesaria, una pizca de sal y cuatro cucharadas de un mix de semillas, que puede ser cualquiera, ahora yo les cuento cuáles son las que tenemos ahí. Bueno, vamos por esta, supuestamente la penúltima cazuela de garbanzos en este caso, muy rica. Tiene algo que ver con el típico plato español de garbanzos con tomate y chorizo, que es una delicia. Obviamente que el chorizo es un elemento opcional, la pueden hacer simplemente con los garbanzos y estas pocas verduritas que vamos a usar, que seguramente ustedes tienen en sus casas, así que les prometo que les va a quedar espectacular y tan fácil de hacer. Claro, tengo una ayuda, ustedes ya lo pispiaron ahí en la lista de ingredientes, que ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos a arrancar, como siempre te diría, con un salteado. Así que vamos prendiendo el fuego y hoy todo en la cacerola, ahí está, fuego prendido, todo en la cacerola, muy rápido. ¿Por qué te estoy hablando de rapidez cuando te hablo de una cacuela? Cuando en realidad pensamos legumbres, ya sea garbanzos u otra, legumbres, dejar en remojo toda la noche u ocho horas, cocinarlos, hervir un buen tiempo. No, olvídate de eso y acá es donde viene la principal recomendación que te voy a dar el día de hoy. Ustedes ya los conocen porque ya los hemos usado acá muchas veces, los productos de Cidaco, me estoy refiriendo. En este caso, en particular los garbanzos, que creo que es uno de los productos que yo soy fanática, ¿eh? ¿Pero por qué soy fanática? Porque son productos de excelente calidad y se los digo así, totalmente convencidas. Son de origen español, es así, pero la filosofía de la marca apunta a la naturaleza de los vegetales, los cuales utilizan en la conserva, ¿verdad? Que es bien toda la gama que ustedes pueden encontrar. Porque apuestan a la innovación tecnológica, esa es la clave, tienen en cuenta como objetivo principal la seguridad alimentaria. Así que bueno, lo pueden conseguir en distintos puntos de venta, pero tengan en cuenta que son productos de excelentísima calidad, ¿eh? Siempre controlando la cosecha y los elementos que se utilizan como materia prima para obtener un producto de este tipo, ¿sí? Bueno, les decía que los pueden encontrar en el supermercado, en las grandes superficies y en tiendas de conveniencia y autoservicios. O sea, en todos lados, chiquilines, están en todos lados, los encuentran así, en su frasco, siempre se los recomiendo. Y hoy los vamos a utilizar, ¿por qué? ¿Por qué me resultan tan prácticos? Más allá de la calidad, eso ya está descontado. ¿Por qué me resultan tan prácticos? Porque yo puedo tener estos frascos en mi alacena, no solo garbanzos, sino lentejas, también los porotos, las alubias blancas, que a veces no son tan fáciles de conseguir. Los puedo tener en mi alacena y de la alacena, directo a la cacerola en este caso, ya los puedo utilizar. Están perfectos para ser utilizados. Simplemente a mí lo que me gusta es enjuagarlos para sacarle cualquier líquido de conservación, los enjuago bajo el chorro de agua y nada más, los uso. Entonces, después, si vos te pones a pensar, lo que vas a necesitar hacer es un salteado inicial con un líquido ríquido, ríquido, un líquido rico, rico de cocción y los garbanzos a último momento porque ya están espectaculares para utilizar. Entonces, eso para mí tiene un plus, tiene un valor agregado y es usar un buen producto en una preparación que nos encanta, como las cazuelas, los guisos, todo ese tipo de cosas, pero de una manera muy práctica. Entonces, cuando aquello esté bien caliente, arrancamos el salteado. Voy a ir preparando el choricito que va a ser como la alegría que les voy a dar. Para que no entiendo por qué estos elementos se duplican, cuando yo pongo un chorizo me ponen dos chorizos, cuando es 100 gramos de panceta ponen 200. Ahora, cuando pongo una cebolla, ponen una cebolla. ¡Ah! Ahí está pasando algo, ¿eh? Bueno, vamos a usar un choricito colorado que lo vamos a cortar en rueditas, en rodajitas y que ahora también medio al inicio vamos a utilizar para acompañar estos garbanzos. Pero es un toque, o sea, es como para que le toque a cada uno, uno o dos rueditas en cada cazuela. Es así, chiquilines. Este tipo de alimentos se requete, controlan y se porcionan súper controladamente, ¿eh? Así que vamos para el sector de los fuegos. Si aunque no estén muy convencidos de esto que les estoy diciendo, así es. Bueno, vamos a empezar entonces con un chorrito de aceite de oliva. Ahora, un chorrito de aceite de oliva y arrancamos, como siempre, cebolla y morrón. Ya después sumamos el choricito colorado. Puede ser otra variedad de chorizo, ¿eh? Pero haciendo un poco alusión a ese típico guisado español, chorizo colorado. Picante o no picante, bueno, eso depende cómo les guste a ustedes. Para mí un choricito picante acá resuma, ¿eh? Y el chorizo colorado tiene un toque de picantón, que está bueno, está muy bueno. Entonces, cebolla. Tengo acá cebolla picada y tengo un morrón picado también, que vamos a incorporar para arrancar este guisadito o esta cazuela. Ahí está, muy bien. Por otro lado, tengo acá, más allá de la salsa de tomate o la pulpa de tomate que utilicemos, yo hoy les puse pulpa de tomate tamizada, porque es un poco más liviana, pero más liviana de sabor también. Es como más suave de sabor. Pero además de eso, vamos a usar unos tomates frescos, unos tomates cubeteados, cortados en trocitos, en cubitos. Elijan esos que encuentran más maduros. Que yo sé que esta época es como media difícil para encontrar esos tomates así rojos. Pero los más maduritos, esos son los que mejor le van a quedar. Y le van a dar un toque fresco a todo esto, que está buenísimo para mí. Ahora vamos a ir con los tomates, pero antes de los tomates vamos a incorporar los choricitos, ¿sí? Y los garbanzos siempre va a ser lo último. Cuando tenemos este tipo de legumbres que vienen en conserva, es un toque, es agregarlo en el momento, casi que cuando está todo listo, en el momento que lo vamos a servir, agregamos la legumbre para que se mantenga así, enterito. Perfecto, ese garbanzo tierno y espectacular. Lo calentamos bien, por supuesto, y después lo agregamos, ¿está? Bueno. Ahí está. Bueno, además de esta cazuela, vieron que vamos a acompañar con un crocante, ¿no? Que es como una especie de galletón, porque lo vamos a hacer más fácil, que después lo partimos con la mano así, todo súper rústico, pero muy bueno. Pero además tengo otra receta, ¿eh? ¡Ah, no se la esperaban! Bueno, pero esta es una receta especial, bastante increíble, les diría, ¿eh? Sí, porque en realidad no es para cocinar, sino para que vos puedas tener eso que estás deseando hace tiempo, que lo venís relojeando, lo venís relojeando, yo que sé, un electrodoméstico, o querés cambiar el celular, o tenés que hacer un regalo, o unos championes que los venís viendo. Bueno, todo eso que te estoy diciendo, o renovar el somié, a ver esa cama que ya no aguanta más. Bueno, un montón de cosas, chiquilines. Todo eso en el Cyberfest de Mercado Libre, que ya está sucediendo, ¿eh? Y tenés descuentos increíbles, de verdad, porque hasta el 60%, hay productos seleccionados, por supuesto, que tienen hasta el 60% de descuento, y que además se le adiciona el 15% de descuento pagando con Mastercard. Envíos gratis, te olvidaste. Así que aprovechen en Mercado Libre, porque codo a codo, hasta que llegue lo mejor. ¿Eh? Y va a llegar, sí, por supuesto que sí. Cebolla y morrón, sigamos acá, vamos con la receta número uno. Ya les pasé la otra. Vamos con los choris. Ahí está, los agregamos ahí, los vamos a saltear un poquito también, para que se vayan dorando, y vayan largando su gustito. Ya me voy a ir aproximando también lo que van a ser los condimentos. Vamos a usar una pizquita de comino que le va a levantar esto increíble, pero que es opcional. El pimentón yo les diría que agreguen, ¿eh? Pimentón dulce o picante, ahumado, ya saben que es mi favorito, pero en realidad el comino es un sabor que es bastante peculiar, y no es amado por todos. Así que bueno, ustedes, si no les gusta, si ya lo han probado, y no les convence, simplemente no lo ponen. Y listo. Acá también pueden agregar otras cosas, ¿no? Eso está clarísimo. Vamos con el básico, vamos con el básico, para que lo puedan hacer todos. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a agregar los ajos, que también los tengo picados. Y para despertarle los aromas y los sabores a los condimentos, que voy a utilizar, los agrego ahora, antes de ponerlo en la parte líquida, ¿sí? Incluso antes de agregar el tomate. Así le damos como ese calorcito en seco que los condimentos requieren y que están buenos. Ahí está. Y el comino también. Una pizquita. Muy bien. Después que agregan siempre las especias, o que agregan los condimentos, que usen, lo que sea, o sea, si son hierbas secas también, ahí ya en breve, ahí ya el aroma es increíble, pero ahí ya en breve tengan en cuenta de agregar la parte líquida para que no se les vayan a quemar. Porque si no pasamos de levantarlos, activarlos, y generar un aroma y un sabor espectacular, a quemarlos y dejarlos amargos. ¿Está? El comino es una cosa muy deliciosa. Muy, pero respeto a los que no les guste, ¿sí? Poquito, sin exagerar. Sin exagerar. Bueno, entonces, ahora sí, voy con los tomates. Y acá siempre les digo, cuando tenemos distintos elementos que aportan líquido a la preparación, siempre tenemos que ir primero con el que queremos que esté, sí o sí, y por completo. ¿Está? Y ahí ir agregando el resto de las cosas. Entonces, los tomates, que ya sé que me van a aportar líquido, van primero. Los sumo. Ahí está. Muy bien. Esto se va a desintegrar. Este tomate va a pasar a ser parte de todo el resto de esa salsa, pero le va a dar como esa cosita fresca de sabor que queda muy, muy bueno. Ahí está. Entonces, ahora incorporo la salsa de tomate, o la pulpa de tomate, mejor dicho. Muy bien. Vamos con una pizquita de azúcar para nivelar un poco la acidez. Ahí está. Está todo tan caliente, bien caliente, que no demora nada en tomar todo su temperatura. ¿Vieron? Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Para mí este tipo de cosas tiene que ser picantona, ¿no? ¿Cómo les gusta a ustedes? ¿Les gusta poner un poco? ¿Pueden agregar un picante extra? No, vos ya sé, Marí. Un picante extra. Algo así como que, ¿viste? Sí, puede ser unas gotitas de salsa picante, o puede ser algún chile picante, alguna puntita, ¿no, chiquita? Bueno, entonces, mira, ay, mira esto. Ya estamos, o sea, re avanzados acá. Lo único que nos falta son las estrellas de la cazuela, que son los garbanzos. Cuando vos esto lo tenés ya casi listo, o sea, ¿qué es lo que tenés que...? Acá el chorizo tiene que cocinarse, está bien, las verduras tienen que quedarse tiernas, pero no deshacerse. El tomate sí se va a deshacer porque tiene pura agua, pero el resto de las cosas tienen que quedar como con su forma, pero tierna, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo acá unos minutos, vamos a avanzar un poco con el resto de las preparaciones, en este caso va a ser el crocante, y tengo un poco de agua acá que voy a agregar a medida que vaya necesitando, porque esto no me puede quedar tan espeso, o sea, tiene que quedar como con una salsa fluida, bien típico de cazuela, ¿sí? No una cosa tan espesa como está hasta ahora. Ahora, sí lo usás para una pasta, si querés. Para la cazuela necesitamos que esté un poco más líquido. Ahí está. Entonces, con eso, ahí solo vamos a nivelar con el agua, ¿sí? Entonces, vamos a semi-tapar acá, dejamos así, semi-tapamos, y en nada, en breve ya colocamos los garbanzos y si necesitamos, qué cantidad necesitamos de agua, lo medimos ahora a medida que lo vayamos controlando, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces a acomodarnos acá para hacer este crocante que es muy fácil. Esta receta les va a encantar porque les va a solucionar muchos momentos. Inclusive, perfectamente, podría ser una receta de desayuno o de merienda, ¿eh? Acá lo que le vamos a dar es un toque crocante a esto que va a ser tan especiado, tan sabroso, tan los garbanzos que son súper cremosos en su interior, todo eso. Entonces, le vamos a darle un levante crocante con esta receta que es muy sencilla. Espere que me toque ir a buscar un poquito de agua para hacer... En definitiva, es una galleta, como les decía, es una masa... Vamos a buscar agua. Es una masa que va a quedar súper crocante, no solo porque la vamos a dejar bien, 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 bien finita y la vamos a cocinar rápido, sino porque va a tener muchas, muchas semillas. Ahora hablamos de las semillas. Vamos con el agua, que es un ingrediente bastante importante. Así que voy a usar una buena agua, ¿no? Ahí está. Porque más allá de usar un poquito de aceite de oliva, con agua es que le vamos a dar la unión. No lleva huevo, no lleva nada esta masa. Es muy fácil. Miren, una taza de harina. Perfectamente, acá pueden utilizar harina integral, pueden usar premezcla, pueden usar, ¿qué otra cosa? Harinas de distintos tipos, porque acá el gluten, la verdad, es que no nos importa mucho. Necesitamos que quede una cosa crujiente y pareja. Entonces, acá no va a crecer, no va a nada, no va a esponjar, nada de nada. O sea, más fácil todavía. Tengo acá un poquito de sal. Tengo un mix de semillas, que puede ser el mix que quieras, e incluso puede ser solo una semilla, si tenés solamente el sésamo, que es como la que tenemos más común, solo sésamo. Yo tengo chía, tengo lino, tengo sésamo blanco, y tengo acá unas semillitas de amapola. La semilla de amapola es algo que en realidad no todos tenemos todo el tiempo, pero si de repente tenés, usá la que queda buenísima, le da un rico sabor. El mix lo arman como quieren. En definitiva, lo que necesitamos acá son cuatro cucharadas de cualquier semilla. Las variamos para darle distintos colores también y para que aporten cada una a lo suyo, ¿no? Pero en realidad podría ser solo una. Y las voy a integrar a esta mezclita que hice acá, de harina con un poquito de sal. Mezclamos esto primero. Tengo acá tres cucharadas de aceite de oliva, también podría ser aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de canola, el que usen o el que tengan ahí, pero la verdad es que el aceite de oliva, cuando está bueno como este, le da un sabor a las masas que queda muy bueno. Muy bien. Entonces, mezclado toda esta parte de ingredientes secos, vamos a agregar esas tres cucharadas de aceite de oliva y la cantidad de agua necesaria para que se forme una masa blanda, tiernita, pero no excesivamente pegajosa, ¿está? Vamos agregando siempre de a poco y mezclando. Miren que no les va a llevar mucha agua porque no solo tengo esas tres cucharadas de aceite, sino que es poca cantidad de harina, ¿eh? ¿Qué habré puesto? ¿Un cuarto de taza? Miren. Ahí está. Ya la tenemos, ¿eh? Creo que no vamos a necesitar más contenido líquido. No, creo que no. Vamos a llevar esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a proceder ahora? Primero que nada, tenemos el horno prendido, ¿está? Vamos a la mesada. Tenemos el horno prendido y esto lo vamos a cocinar unos 200 grados. Poco, muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que extender, estirar con palote esta masa. Miren cómo quedó. ¿Es muy fácil o qué? Muy fácil. Mirá. Simplemente la unen así. ¿Vieron ese tono como medio verdoso que le da el aceite de oliva? Que es espectacular. ¿Vieron? ¿Se nota ahí? Sí. Bueno, amásenla un poquito para unirla bien, ¿está? Pero no es tampoco que tengamos que amasar como otras masas para generar nada, porque ya les digo, es muy fácil. Ahí está. Entonces, vamos a cocinarla, como les decía, muy poquitos minutos. Muy pocos minutos. A fuego fuerte. Y ya la voy a extender. Yo voy a utilizar estas planchitas que yo tengo acá de silicona, que están buenísimas porque la verdad no se les pega nada. Si tienen la posibilidad de conseguirlas, se las recomiendo. La uso para todo. Y en este caso está buenísima para esta galleta porque, claro, la estiro directamente acá. ¿Para qué? Para no tener que traspasarla y que se me rompa, porque la vamos a dejar muy, muy, muy finita, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer así, miren. La voy a estirar directamente sobre esta plancha. Si no tienen esto, la quieren hacer ahora esta receta y no tienen esta placa, simplemente pueden usar un papel manteca y lo enmantecan o lo aceitan al papel y utilizan el papel como base para esto. Pero también piensen en esto. Nosotros esta masa que la vamos a estirar ya mismo, voy a apenas espolvorear un poquitito con harina para que no se me pegote mucho. Ahí está. Esta masa que la vamos a estirar, yo la voy a estirar toda y las voy a cortar después con las manos, ¿está? O sea que si en realidad nosotros la estiramos sobre la asadera o sobre el molde o lo que tengamos para usar y se rompe después, no pasa nada, exacto. Otra cosa que podrían hacer también es directamente cortarla con formas, ¿está? Lo que pasa es que a mí me gustaba que en este caso, que voy a hacer una cazuela, que es como rústica, que es como así, no sé, hogareña, me gustaba que este crocante fuera como una cosa cortada así sin ningún molde, pero en realidad perfectamente lo pueden hacer de esa otra forma que también les va a quedar buenísimo, ¿sí? Entonces miren esto, qué masa más maleable y más buena. Miren esto, miren cómo se estira, súper semilluda, ¿vieron, no? Muchas, es importante el tema de las semillas acá, pero no solo desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la crocantez de la preparación, ¿está? Porque no solo le vamos a dar esa cosa crocante con lo finito de la masa y el dorado intenso, sino que además también con esa cosa crunch así de la semilla. Bueno, la estiran parejita y lo más finita que puedan, ¿está? Cuanto más finita, más crocante y menos tiempo también va a llevar de cocción, eso está clarísimo, ¿no? Ya les dije la temperatura del horno, 180, 200 más o menos, o sea, un horno moderado tirando a fuerte. Ahí está, divina la masa, espectacular, es poco. Bueno, antes de llevarla a la placa, la vamos a pinchar. A ver, la pinchamos por todos lados, igual no tiene polvo de hornear ni nada, no tendría por qué inflarse, pero con esto la dejamos todavía quietita. Ay, no, si se infla no pasa nada. Tengan en cuenta que estamos haciendo un crocante, o sea, necesitamos que quede bien duro. Sí, ahí está, listo. Entonces, ahora me llevo al horno mi masa, ¿listo con una sopa? O sea, sopa y crocante. Una ensalada y haces este crocante y le rompes. En vez de hacer los croutons, ¿vieron cómo hacemos a veces con los cubitos de pan? Le meten esto así partido, así como en migas grandes. Espectacular. Espectacular, Guille, tal cual. Horno. Bueno, el tiempo, bueno, es variable, pero no les va a llevar mucho tiempo. O sea, te estoy hablando de 10 minutos, como mucho, ¿eh? Dale gas, dale candela al horno para que se cocine rápido y quede bien crocante. Cuando esto sale del horno, lo mejor sería que vos separes esta masa de la fuente de calor, digamos, y que lo pases a una rejilla. Yo ahora les voy a mostrar la que tengo ahí, que ya está mordisqueada, para que vean. La pasan a una rejilla porque, ¿qué pasa? Así no se humedece y se mantiene todavía más crocante. Y después, después que ya cocinaron esa masa y todo, que rompieron, usaron, y les sobra, lo pueden guardar en una lata bien hermética o un frasco de vidrio o incluso esas bolsitas que sean bien cerradas y les duran varios... No se les va a durar nada porque se lo van a querer comer, ya lo sé, pero en realidad les duran varios días, ¿sí? Bueno, miren, tengo ya esto pronto. Pronto, pronto no, me falta el ingrediente principal, pero quiero decir que ya está pronto para recibir al ingrediente principal. Miren, este combo así de triple imagen es increíble, no lo teníamos hasta ahora, ¿eh? Gracias, Marcelo, que es nuestro director. Gracias, Marcelo. Bueno, miren, vamos a agregar los garbanzos. Ahí está, agregamos los garbanzos y nos falta agregar agua, nos falta agregar el líquido para nivelar. ¡Ay, qué rico esto! Nos falta agregar... ¿Te gusta, Gonzalo, esto? Queda riquísimo. Ahí está, agregamos el líquido necesario para que quede un caldo acorde. Ay, yo creo que para despedida del invierno está muy bueno esto, es bien fácil. Lo hicimos acá con ustedes, esto es todo a tiempo real. Si bien yo tengo el que hice hoy temprano, a tiempo real, tremendo guisito, tremenda cazuela, muy rica y muy fácil, súper nutritiva. Si no quieren usar el chorizo, ya les dije, pueden incluso usar un pedacito de carne o pueden no usar nada, ningún elemento cárnico, quiero decir, que les va a quedar brutal. Vos querías sin carne, María es vegetariana lo que pasa. Bueno, pero ellos pedían, claro. Bueno, muy bien. Ya está pronto. Ahora lo que voy a hacer es esperar que tome temperatura de nuevo, así que lo tapo y ya lo servimos. ¿Vamos a buscar el crocante que tenemos listo? ¿Se merece que ustedes vean esto? Esperen que me voy a dejar pronto ya todos los elementos para servir mi cazuelita deliciosísima. Acá. Calentamos eso y lo venimos a buscar. Miren esto. Esto es a lo que me refería con la rejilla y el crocante, que este ya está partido porque lo servimos hoy, ¿no? Mirá el galletón, mirá esto. ¿Ves? El dorado increíble. Y ahora quiero que escuchen esto. Vení, lo ponen acá. ¿Escucharon? Otra vez, otra vez. ¿Vieron qué espectacular? Es muy rico esto. Es muy, pero muy, muy rico, ¿eh? Bueno, esta lo vamos a usar para servir. Vamos a... ¡Ay, qué semillerío que hice! Vamos a acomodar, vamos a acomodar todo para ya servir la cazuela. Si no está caliente, esta usamos la otra, que es la que ya está... Que es la que está pronta. Ahí está. Qué delicia, por favor. Esto te levanta. Estás con un mal humor horrible. ¿No te fue tan bien hoy? ¿No tuviste un buen día? Ya está. Te olvidás de todo. Te olvidás de todo. Aparte, de noche está haciendo frío todavía, ¿eh? Ay, miren qué rico, chiquilines. ¿Lo van a hacer? ¿Sí? Vamos. Muy bien, vamos a la mesa porque ahora terminamos con el crocante que puede ir. O sea, hoy yo se los mostré así como zambullido dentro, pero en realidad se moja la galleta. La idea es que ustedes corten un pedacito para cada uro y la puedan colocar sobre o al lado, como quieran, ¿eh? No, no. Es muy rico, pero además es muy, muy fácil. Así que si ustedes están de acuerdo, yo creo que ya me los veo a todos en la casa diciendo, sí, sí, copien la receta que se las leo rapidito porque es muy, pero muy fácil. Van a necesitar dos frascos de garbanzos y dacos. Todo esto es como para cuatro, ¿sí? Cuatro personas. Un chorizo colorado, dos tomates maduros, una cebolla, un morrón rojo, dos dientitos de ajo. ¿Qué imagen? Una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de comino, dos tazas de pulpa de tomate tamizada, agua, la cantidad necesaria. Habré usado, no sé, una taza y media, dos tazas más o menos. Un poco de sal y pimienta, una pizca de azúcar y un chorrito de aceite de oliva. Y el crocante de semillas que no puede más, así se llama, ¿eh? Sí, van a precisar una taza de harina, tres cucharadas de aceite de oliva, agua, la cantidad necesaria, más o menos un cuarto de taza aproximadamente, un poquito de sal y cuatro cucharadas del mix de semillas que más les guste. ¿Qué les pareció? ¡Chiquilines! De re chupete, ¿no? ¡Sí! ¡Qué rico, qué rico! Hay aplauso y todo, ¿eh? ¡Bien! Bueno, les cuento, mañana, chiquilines, preparamos una receta dulce. Es como que vamos a reversionar un clásico como son los ojitos. ¿Los tienen los ojitos? Bueno, pero lo vamos a reversionar y vamos a hacer otra versión. Diferente, totalmente diferente. Relleno, relleno distinto y sabor distinto de la masa. ¿Qué les parece? Ah, frutti le encanta. Ya con eso le doy una pista. ¿Qué pasa, Gonza? ¿Querés decir algo? Ah, bueno. Bueno, ¿nos vamos? ¿Van a comer la cazuelita ahora? ¿Sí? Bueno, pero nos despedimos primero de todos ustedes y les agradecemos muchísimo. Hoy temprano lo dije, pero se los quiero decir a ustedes que son los principales responsables de que esto ya lleve seis años, me refiero a la receta. Gracias por sus mensajes, de verdad. Los estoy leyendo todo lo más que puedo, pero algunos se me escapan. Así que, nada, muchas, muchas gracias y sigan ahí. Acompáñennos con nosotros. ¿Mañana los esperamos? A las dos en punto, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau. Chau.